Música Les damos la bienvenida a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio de este nuevo programa. Qué gusto tenerlos ahí todos conectados con nosotros, ustedes son parte de todo lo que nosotros hacemos. Y qué gusto tenerlos porque así compartiremos novedades que este programa nos permite traerles. En este programa específico de Compartiendo la Visión estaremos conversando con el salmista Marcus Hamilton. Hijo de Dios, es cantante, compositor, músico, productor y arreglista. Hoy día un hombre de familia y reconocido ministerio de alabanza en su tierra natal, Panamá, bello país. Vamos a conocer a nuestro invitado especial. Marcus, bienvenido al programa, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿A dónde estás en estos momentos? Oye, muchas gracias Elaine, muchas gracias también a todo tu equipo de trabajo. Tremendo, yo estoy acá ahora mismo en Panamá, específicamente en la ciudad de Colón. Estoy en un lugar de retiro espiritual. Estuvimos pre-ministrando todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo. Y aún ahorita el lunes en la mañana estuve ministrando. Y bueno, sacamos este tiempo, nos acomodamos acá y bueno, vamos a poder hablar de nuestra música, de la visión que tenemos también y de todo lo que el Señor nos ha dado para que tu hermosa audiencia pueda conocer un poquito más de nosotros. Claro que sí, Marcus. Qué importante es retirarnos por un día o por unos días, por un tiempo, por unas horas para estar con el Señor. ¿Ha sido fructífero este tiempo, en este retiro? Sí, sí. Esto es un retiro de jóvenes. Yo calculo que había casi 300, 200 jóvenes. Y hubo mucha consagración, mucho llamado, mucha gente que sintió que realmente Dios la estaba retando a poder caminar en ese llamado que Él ha hecho, momentos de adoración intensos, las palabras que se dieron en todas las plenarias, todo muy tremendo. De hecho, ahorita están ahí que no quieren irse. Bueno, te felicito. Gracias por abrir el corazón y compartir esa experiencia tan bonita. Háblanos de tu música. Incorporas diferentes cargos dentro de la música. Eres salmista, también arreglista. Dios mío, son tantas cosas que realizas dentro del mundo musical cristocéntrico. Cuéntanos de el por qué haces tantas cosas y no te retienes a una sola. Bueno, yo creo que tiene que ver con los dones que Dios ha depositado en cada uno. Yo creo que todos tenemos dones y solamente depende de una determinación personal. Si quiero explotar o si quiero fluir en eso que Dios me regaló. En mi caso, todo lo que tiene que ver con la música. Yo soy profesor de música, soy director de orquestas también, musicales. Soy productor musical, arreglista, o sea que puedo ayudar a cualquier persona desde el proceso de la preproducción hasta el proceso de la misma grabación en sí, hasta la postproducción, que es cuando se mezcla y se masterizan las canciones. Y también soy ministro de canto, toco el piano. Y bueno, en todas esas facetas lo que hago, las disfruto todas. Me gusta, no me aburro. Creo que me alimento, me retroalimento cada vez que puedo estar fluyendo en cada una de estas facetas de la música. Y creo que casi todos tenemos grandes llamados en Dios y tenemos grandes dones también para Dios. Qué bueno que nos hablas sobre las diferentes facetas y los dones, lo que Dios hace en tu vida en cuanto a la música. Ahora, vamos a dirigirnos al género musical. Háblanos de eso y si tratas también con otros géneros, aparte del que hoy en día, pues produces para ti como ministerio. Muy bien, Enlaine. En el tema de los géneros musicales, yo creo que Dios es un Dios de diversidad. Dios es un Dios que puede ser alabado en muchas facetas musicales, en muchos corrientes musicales. Yo personalmente trabajo en worship. El worship viene siendo como la música de iglesia, adoración de iglesia. Puede ser en un tipo lento, canto espiritual. O puede ser en un tipo movido, tipo pop, pero también es dentro del worship. No así quiero decir que estoy cerrado a otras corrientes musicales. Puede ser algo latino, puede ser algo urbano. Quien quita que algún día haga algo urbano. Y bueno, estamos abiertos a lo que Dios permita y lo que Dios desea. Háblanos de las canciones, de las músicas que hoy en día estás produciendo. Y cuáles de ellas es la que más disfrutas. Ok, yo realmente disfruto la música en sí, en general. Si escojo un género en particular o una canción en particular, te mentiría. Pero lo que estoy haciendo más ahorita, lo que estoy más como identificado, es en ese género worship. Worship es como esa balada en español de la iglesia. Pues, bueno, también la hacen en inglés. Como referencia, te pongo músicas que hacen gente como Elevation Worship. Estoy acá en español, en San Marcos. Estoy como metido en eso, pero dando oportunidad a mucha función musical, a muchas opciones musicales. Que los músicos que trabajan conmigo siempre les doy la oportunidad. Que puedan innovar, que puedan hacer cosas diferentes. Entonces, no me gusta limitarlos y tampoco no me gusta a mí el limitarme. Háblanos también sobre los títulos de los temas, de los cuales estamos ahora en estos momentos colocando en la programación de OVM Radio. Y háblanos también cómo esos temas llegaron a tu vida. Bueno, voy a responderte la última pregunta y luego voy al principio. Todo empezó cuando me empecé a reconciliar con Dios. Eso fue hace unos quizás cuatro años. Porque yo toda mi vida estuve en el camino de Dios. Luego tuve un periodo en donde me aparté de Dios. Y bueno, Dios me llamó. Porque tengo un diseño, tengo un llamado. Había un propósito. Entonces, cuando vuelvo a reconciliarme, cuando vuelvo a orar, de pronto empecé a soñar. Empecé a tener sueños y empezaba a recordar mis sueños. Porque normalmente yo si soñaba no recordaba mis sueños. Y en los sueños cuando los recordaba veía a un gran Dios en un gran trono blanco. Un trono grande, sublime, alto. Veía multitudes de personas. Y todos le alababan, le adoraban. Y esas escenas que yo empezaba a ver en mis sueños, de pronto las empecé a plasmar en canciones. Había madrugadas enteras que no podía dormir. Porque necesitaba como plasmar aquello que estaba viendo. Y no entendía lo que estaba viendo. Pero trataba como de dar un sentido musical. Entonces, estas canciones que ustedes están programando hoy día. Por ejemplo, la canción Temible. Viene, hace referencia de un Dios. Que de generación en generación. Los pueblos no lo conocían. Pero sí sabían sus hechos. De hecho, cuando el apóstol Pablo llega a Grecia. Él entra al Areopago y le dice a Dionisio. Y a los que estaban allí sentados. Que querían escuchar sabiduría. Él le dice, mira, yo realmente no tengo la gran sabiduría que ustedes tienen o quieren. Pero yo sí le vengo a hablar de un Dios no conocido. Ese Dios que los pueblos no conocían. Porque físicamente no había una escultura de ese Dios. Pero sí habían hechos históricos. Dios avergonzó a los egipcios en el Mar Rojo. Y Egipto era el imperio más grande de su época. No solamente los egipcios. Sino también los filisteos. O sea, el amorreo, el eteo. O sea, Dios como un pueblo pequeñito de 3 millones de habitantes. Iba destruyéndolos en el desierto por 40 años. Y cuando llegaron a Canaán. Se escuchaban de los hechos de un Dios grande. Pero con un pueblo chiquitito. Entonces, ese es el Dios temible de la canción. Que yo les estoy cantando. Por eso que en el coro digo. Grande, fuerte, valiente, sublime. Poderoso, Él es el rey. Adonai, el Shaddai, el Owi. Dios eterno, el Solán. Él es el rey. Es un Dios que se manifiesta de muchas formas para todo aquel que le busca. Él puede ser para ti provisión. Como también puede ser para ti protección si la necesitas. Aún Él puede ser para ti sanidad si estás enfermo. Es un Dios temible. ¡Oh, maravilloso! Amigos, ustedes que se conectan con nosotros, gracias por la sintonía a través de nuestros sitios web y también de nuestras redes sociales. Y también los exhorto a que las emisoras amigas que retransmiten este programa, pues que hagan lo mismo. Estamos agradecidos con todos ustedes y con su sintonía. Y compartan este programa para que les sea de bendición a otras personas como lo es para ustedes. Ahora, Marcus, cuéntanos sobre las colaboraciones. ¿Has tenido, te gusta mucho colaborar con otros ministerios que compartan esa visión de ese mensaje de estas canciones? Ok, la respuesta fácil es sí. Porque sí me gusta integrar gente. ¿Por qué me gusta integrar gente? Porque yo creo que Dios me está dando la oportunidad en este tiempo de poder sobresalir. De poder llegar a un lugar o a lugares en donde otros coterráneos míos o donde otras personas que también adoran a Dios todavía no están llegando. Y yo tengo algo muy impreso en mi ser interior. Y es poder dejar a otros disfrutar lo que hoy yo estoy disfrutando. Porque va a llegar el día en el que yo necesitaré disfrutar de lo que otros ya tienen y yo aún no tengo. Entonces es necesario dar. Es dar. Porque también estamos acostumbrados a recibir. Esa es la respuesta fácil. La respuesta difícil es que también hay que ser cuidadoso. Porque cuando cuidas los estándares, cuando estás cuidando un nivel de lo que estás haciendo, aunque no quieras, siempre tienes que ser selectivo. Aunque no quieras, porque no quieres hacer la sesión de personas, porque no quieres cerrarle la puerta a nadie. Pero siempre es necesario estar muy pendiente de con quién colaboras, cuándo colaboras. Y tiene que ver con todas las áreas, desde la parte técnica, la parte musical hasta la parte espiritual. Porque es muy importante a los que están ministrando. Y de hecho, los que están a cargo de alguna obra, de alguna iglesia, o los que están a cargo de algo de Dios. Entienden claramente lo que les estoy hablando. Cuando te vas a asociar o vas a trabajar con alguien, tienes que estar en el mismo espíritu. ¿Sí? Tienes que estar en la misma comunión para que todo pueda fluir bien. Entonces, esa es la respuesta difícil, que no nos acostumbramos a decirlo. Pero sí hay que ser muy cuidadosos con eso también. Marcus, ¿hay un sueño que está ya en las manos del Señor, pero que todavía no se ha cumplido en tu vida? Bueno, yo creo que lo más importante en mi vida, el sueño más importante que yo tengo, lo estoy viviendo. Mi sueño no es ese, es estar sometido bajo su poderosa mano. Es lo que me llena, me llena saber que estoy en su plan. Saberme, amado, saberme que soy acepto por él. Que todo lo que estoy haciendo va respaldado por él. No tiene que ver con el canto, no tiene que ver con una canción, no tiene que ver con cosas como esta. Tiene que ver con lo que esté haciendo, whatever, lo que sea. Me sienta aprobado por Dios. Ahora, hablando de sueños, una de mis oraciones era, yo quiero realizar tus sueños. O sea, yo quiero cumplir el sueño de Dios. Que el sueño de Dios se pueda materializar en mi vida. Y que él se pueda regocijar cada vez que él sienta o vea que estoy caminando en obediencia a él. Y eso va más allá de una canción. Va a un estilo de vida. Un estilo de entrega, de sumisión, de humillación. De sacrificio, de aún decirle a Dios, aunque yo quiero hacer esto, Al final que se haga solamente tu voluntad. Marcos, ¿ha habido un reto difícil en tu vida donde Dios intervino? Yo creo que antes de reconciliarme con Dios, el Aine, yo estaba totalmente entregado al pecado. Totalmente entregado. Yo en mi mente, en mi humanidad, yo no entendía cómo. No había manera humana de yo dejar todas las cosas que yo practiqué en el mundo. Yo realmente le compartía anoche a los jóvenes en un testimonio. Yo no recuerdo el pecado que yo no haya cometido. Yo me declaré abiertamente pecador. O sea, todo lo que tenía que ver con Dios, todo lo que tenía que ver con los sagrados, con los santos, yo me rebelé. Y yo pensé que no había manera de volver. Y mira, cuando empecé a orar, Señor, por favor, que crezca a mí un espíritu recto. O sea, que haya una manera diferente en mi interior de ver las cosas. Porque todo lo que mi mente veía era perversión. Todo era lo malo. Mi pensamiento era de continuo el mal. Y mira, de manera misteriosa, como son misteriosos los caminos de Dios, de la noche a la mañana, ya no quería ir a las discotecas, ya no quería salir. Recuerdo escenas en donde había una mujer conmigo y me decía, pero ¿qué te pasa? Y yo le decía, no sé qué me pasa. Yo no sé, no entiendo. Pero ¿qué era? Era Dios, era Dios trabajando y respondiendo esa oración de que fuera formando un espíritu recto en mí. Y misteriosamente fui llenándome más de él cada día. Hasta el punto en el que todo apetito por lo incorrecto, por lo malo, se fue acallando poco a poco. Y me fui apasionando más y más por él. Creo que ahí pude ver su mano obrando a mi favor, porque yo, yo no podía, solo no podía. Gracias por compartir este testimonio, porque será de intervención para muchas personas. ¿Qué le puedes decir, qué mensaje les puedes llevar hoy a través de este programa a esos corazones? Ok. Yo creo que el principal mensaje que yo les pueda dar es la línea a tu audiencia y a todo lo que les transmita en esta entrevista. Es que este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo agradable para poder acercarse a Dios. Qué bonito es poder correr a Dios cuando estamos saludables, cuando estamos con vida, cuando estamos con bien, cuando tenemos nuestra familia a nuestro alrededor. Qué bonito es. Así que si tú tienes la oportunidad de escuchar esta entrevista, si tienes la oportunidad de que alguien te pueda hablar de Dios, si sientes en tu corazón ese deseo de llenar ese vacío, porque el mundo, a pesar de que te lo da todo, todavía te deja un vacío que solamente lo puede llenar Dios. Corre a Dios, corre a Dios, corre a Dios. No vaya a ser que sea muy tarde. ¿Cuánta gente tuvieron que correr a Dios cuando estaban en una cama con coronavirus? Pero por qué correr, porque no podía respirar, porque no había aire en sus pulmones. Cuando están enfermos de un VIH, cuando han caído en una prisión o cuando están deprimidos porque mi esposa, porque mi esposo me dejó o porque me engañaron o porque alguien me juró amor y resulta que no me ama. Y cuando estamos en ese momento de depresión es cuando corremos a Dios. Qué bonito es correr a él ahorita que estamos bien. Deleitarnos en el Señor, en el tiempo de nuestra juventud, antes que lleguen esos días malos, en los cuales digamos que no hay contentamiento. Es traer conciencia a las personas de que no lleguemos a esos lugares para buscar de Dios, sino que podemos buscar de Dios desde este momento en adelante. Y qué importante tener esa conexión. Puede que lleguen esos tiempos difíciles, no sé, de diversas formas, maneras, pero si llegan estás reguardado, protegido y cuidado para que puedas salir también de esos lugares. Porque créeme, son lugares bien oscuros, bien desesperantes. Es muy fácil hablar de estas cosas cuando realmente no han tocado tu puerta. Pero en el momento que tocan la puerta y esas cosas entren, wow, uno se ve totalmente sin fuerzas, sin ánimo, sin deseo, la depresión, la desconexión de las cosas. Esas cosas llegan a la vida de uno. Hay diferentes etapas. Marques, ustedes todos que nos ven y nos escuchan, que vienen a nuestras vidas. Y en esos momentos, de verdad, qué bueno tener a Dios como nuestro aliado. Como estar ya dentro de nuestras vidas. Mira, eso que dices es que es así. Y es lo que el mundo desconoce. Sí, pero es necesario decírselo. Nosotros los que seguimos a Dios, también tenemos aflicciones, también tenemos problemas, también tenemos dificultades. Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de aquel que sabe que en medio de la dificultad tiene a un Redentor. En aquella hora, porque esa hora oscura va a llegar, tenemos la esperanza de que pronto va a salir el sol. Nuestro sol es Dios. Y es una esperanza diferente a la del mundo. Porque el mundo confía en cuentas bancarias. El mundo confía en diplomas universitarios. El mundo confía en amistades. Pero qué vas a hacer cuando todo eso se acabe. Todo tu dinero no te puede evitar una enfermedad. No lo puede. Solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios te da esperanza. ¿Y qué tal, Marquez, si decide el Señor ya que es el tiempo de tú estar sobre la faz de la tierra? ¿A dónde vas a ir? ¿Cuál es la certeza que está en tu corazón? No lo dejes a la derriba. No lo dejes a lo que tú piensas. Porque tú no viniste porque tú quisiste venir. Sino que hubo un creador que te diseñó y te envió a la faz de la tierra. Y hay que darle a Él su lugar y su reconocimiento. Especialmente guardarlo en tu corazón. Gracias, Marquez, por este tiempo maravilloso. Gracias a Dios por tu vida, por todo lo que haces. Y qué impactante ha sido este tiempo de compartir contigo. Amén. 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 La Visión.